Estamos, Camino al Agro, hoy desde el norte del Valle del Cauca. Estaremos hablando de los principales problemas fitosanitarios en el cultivo del maracuyá y veremos algunos casos exitosos de su control con productos agrobiológicos. Así que acompáñenos. El cultivo del maracuyá está incrementando sus áreas sembradas en el Valle del Cauca, pero al mismo ritmo están creciendo los problemas de plagas e enfermedades por los manejos inapropiados por parte de los productores. Haciendo que los márgenes de ganancia cada día sean menores. La maracuyá en el Valle del Cauca, específicamente en el norte del valle, ubicándonos hacia el municipio de Roldanillo y Zarzal, ya ha venido manifestando muchas enfermedades y muchas plagas. Esto ha llevado a que el agricultor tenga más pérdidas de dinero, de que sea menos eficiente la producción y que por ende perjudique la economía de la región. Entonces, vamos a hablar principalmente de las enfermedades que están afectando a la maracuyá en el norte del Valle del Cauca. Podemos empezar a hablar con las enfermedades radiculares, que principalmente después del trasplante hablamos de fitium, después de que del primer mes, del segundo mes de trasplante, estamos hablando de fusarium en el sistema radicular y de fitoptura también en la misma parte de la planta. A nivel foliar, hablamos de alternaria principalmente, antragnosis, a nivel de foliar, a nivel de zarcillos y a nivel de pesiolos. También estamos hablando de clausporium y alternarias en la fruta, manifestadas de una manera muy agresiva, de una incidencia muy alta en la zona. Podemos hablar también de que la maracuyá últimamente le está afectando mucho las bacterias. Son muy agresivas, son muy difíciles de controlar, hay que ser muy cuidadoso con las aplicaciones, hay que ser muy cuidadoso con las aguas, con los productos que aplicamos. Y si hacemos eso, pues podemos tener unos buenos controles en nuestro cultivo. De plagas, principalmente, hemos tenido algunos, en algunas partes hemos tenido años de nematodos en la raíz, hemos tenido sinfílidos también, que han estado atacando la maracuyá en esta zona. A nivel foliar tenemos lepidópteros, gusanos, tenemos la mosca del ovario, que hace que aborte la flor y que el cuajado sea muy poco. El tripse hace más o menos dos años, ha estado atacando de una manera muy agresiva, muy impresionante. Cada que hay un ataque de trips muy agresivo, el agricultor está perdiendo entre un mes y medio y dos meses de producción, de efectividad del cultivo, porque en esos dos meses el cultivo tiene que volverse a recuperar, hay que estimular brotaciones y volver a empezar. Entonces la idea es hacer un buen manejo para trips, que lo estamos logrando con algunos productos. Afortunadamente la introducción de productos agrobiológicos para el manejo de plagas y enfermedades está cambiando la situación en el cultivo de maracuyá en el norte del valle. La forma en que funcionan estos microorganismos es el método más sostenible económica y ambientalmente. Siendo conscientes de las situaciones que vienen presentando en el cultivo de maracuyá, en esta zona del norte del valle del Cauca, SAFER Agrobiológicos viene desde hace tiempo desarrollando tecnologías de producción limpia encaminadas a solucionar preventivamente estas situaciones en maracuyá. Por ejemplo, para el problema de fitión o problemas de fitótora y fusarium en la raíz del maracuyá, se vienen trabajando microorganismos a base de tricoderma y facelomises, como es el SAFER-SOI, que nos permite que estos microorganismos benéficos ocupen el espacio de los microorganismos patógenos. A su vez, venimos haciendo aplicaciones de microorganismos especializados en el control de hongos patógenos como la alternaria, la antranosis y el clausporium, además de las baterías. Para el problema de tris, que es bastante limitante en la zona, venimos trabajando unas moléculas a base de estratos de plantas y unos microorganismos fitocontroladores de la plaga, como es el SAFER-MES, que es una mezcla de varias cepas de microorganismos, como es el BAUERIA BASIANA, LECANICILIUM, METARICIUM y BASILIUS TURIGENSES, con muy buenos resultados. ¿Cómo lo vamos a ver en este cultivo que viene trabajándose desde el inicio con toda esta tecnología de producción limpia? Bueno, nosotros venimos trabajando, hemos iniciado un programa de trabajo con productos agrobiológicos a causa de que diferentes plagas, enfermedades, han venido atacando muy agresivos los cultivos, en este caso la maracuya, en donde nos vimos en esa necesidad, teniendo en cuenta que estos productos trabajan en las plagas y enfermedades, haciendo un control en donde la resistencia de estas plagas o de las enfermedades bajan un poco. Entonces, si entramos a hacer una comparación entre los productos agroquímicos, en cuanto a los productos agrobiológicos, nos encontramos con que los productos agroquímicos cada vez que hacen una aplicación, las plagas se van volviendo más resistentes, en comparación a los productos agrobiológicos, donde atacan a estas plagas ya en la parte más de la síntesis de las plagas, en donde no les dejan coger resistencia, y por ende son productos también que son benéficos para el medio ambiente, y arrancamos con, podríamos llamarlo así, con ese proyecto de manejar por lo menos aquí este lote de maracuyá agroecológicamente, y hemos empezado a ver los beneficios que nos ha traído esto. Podemos ver que es un cultivo que está más sano, las aplicaciones que se han hecho, hablando de una plaga que es el tris, se ha visto muy buen control con el programa que tenemos para este. También nos ha interesado mucho porque tenemos unos cultivos en los cuales queremos ir creciendo para así lograr expandirnos a otras zonas o a otros mercados, en donde ahorita todo se está pidiendo o se está manejando que sean productos limpios. Entonces también esa es una razón por la que estamos iniciando con el trabajo de productos agroecológicos, y que vienen funcionando muy bien en estos cultivos y aquí en la zona. La aplicación de productos agroecológicos permite espaciar más la aplicación de otros productos que redundan en un menor consumo de insumos y una menor utilización de la mano de obra. Para problemas de hongos foliares, en esta zona estamos como, por ejemplo, plantranosis, clavosporium, bacteriosis, alternaria. Estamos haciendo aplicaciones de microorganismos endófitos una vez al mes, rotando con una aplicación cada 15 días de otra molécula química. Esto nos da más espacio entre aplicación y aplicación. Si fuera a hacer una aplicación con solo moléculas químicas, nosotros estaría aplicando cada 8 días. Con esta aplicación de microorganismos endófitos, nos permite una vez aplicar endófitos y a la siguiente una de químicos. Los microorganismos endófitos es una mezcla, como su nombre lo dice, endófitos. Son microorganismos seres vivos, microscópicos, que entran al sistema de la planta y nos loculan todas las partes de la raíz. Penetran por la raíz, penetran por el tallo, penetran por los follajes, penetran por la fruta. Entonces son seres vivos que lo que hacen es ocupar espacio que el patógeno va a ir a buscar. Entonces al estar el microorganismo endófito ahí no deja que el patógeno entre. Los problemas más serios del cultivo del maracuyá se encuentran en el suelo, ocasionando la muerte total de las plantas en poco tiempo. Los productos agrobiológicos también tienen aplicación a este nivel, creando una competencia y repelencia con los organismos patógenos. El problema fitosanitario número uno que tiene el cultivo del maracuyá es la secadera. La secadera es causada por el hongo Fusarium solani. Este Fusarium solani tiene en algunas otras pasifloras, como la granadilla, una fase perfecta. Ambas, tanto la fase imperfecta como la fase perfecta de los de este hongo, ocasionan pudrición radicular. El hongo es vascular y por eso va desde las raíces a través de los tallos y finalmente llega hasta las hojas, ocasionando la marchitez total de la planta. Dentro de la estrategia de manejo integrado de esta enfermedad, tenemos como lo más importante el uso de microorganismos antagonistas. Dentro de nuestro portafolio tenemos el producto Safersoil. El Safersoil es una mezcla de Tricoderma más Padecilomises. Tricoderma es un hongo altamente antagonista del hongo Fusarium y Padecilomises es un hongo altamente controlador de nematodos. Es decir, si evitamos que los nematodos ataquen las raíces de las plantas, vamos a evitar igualmente que el Fusarium ataque la raíz. El control biológico se debe hacer preventivo, es decir, aplicaciones de microorganismos, tanto Padecilomises como Tricoderma en el producto Safersoil, aplicarlos desde las áreas de propagación, desde las áreas de los viveros y continuamente, con cierta frecuencia, estarlo aplicando al suelo. Es una manera de enriquecer el suelo, porque recuerden, el suelo es un ser vivo. Si enriquecemos el suelo con microorganismos antagonistas, vamos a tener un resultado muy exitoso en el manejo y prevención de la enfermedad llamada secadera. Complementario a esto, hacemos aplicaciones de micorrizas. Las micorrizas, que son unos hongos que hacen simbiosis con la raíz de la planta, le van a permitir a la planta tener un mayor anclaje, pero también una mayor cantidad de raíces, es decir, una mayor capacidad de nutrición. Y al tener una mayor capacidad de producción de raíces, obviamente va a tener la forma de defenderse mucho más del ataque del hongo y obviamente del ataque también de los nemátodos. De manera que este tema, mezclado con el tema del rutinal, para control de nemátodos, nos va a permitir mantener la risosfera, es decir, el área del suelo, con unas incidencias muy bajas de microorganismos patógenos. Recordemos el efecto colateral que tiene también el safersoil, que al tener tricoderma, un suelo rico en tricoderma, nos va a permitir disminuir la cantidad de nitrógeno a aplicar, porque el tricoderma mejora la solubilidad del nitrógeno, la solubilidad del calcio, e igualmente el padecilomises mejora la solubilidad del fósforo. De manera que también, no solamente van a actuar en el control de enfermedades y de nemátodos, sino que nos van a permitir un efecto biofertilizante que nos ayuda a mejorar mucho la nutrición de la planta. Actualmente los consumidores buscan productos con parámetros de producción limpia y no ocurs para la salud humana y amigables con el medio ambiente. Hoy en día, la agricultura limpia, la agricultura orgánica, ha cogido mucho ajo en la zona. Yo en la empresa llevo más de seis años y ya la parte de producción limpia es muy apetecida. Desde los pequeños, medianos y grandes productores, y más con lo del TLC, la gente está muy encaminada a buscar producción limpia para poder ser competitivo en el mercado exterior. Los agricultores ya hoy están viendo las bondades de trabajar producción limpia, de traer microbiología, microorganismos, seres vivos en la planta. Han visto las bondades en cuanto a la parte fitosanitaria como a la parte económica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos un cultivo a base de moléculas químicas, llega el momento en que la plaga o la enfermedad se vuelve resistente. Lo que estamos notando con los productores es que las plagas y las enfermedades se vuelven más nobles, más fáciles de controlar. Los productos agrobiológicos no solo traen beneficios medioambientales y a la salud humana. Los productores que los usan se han dado cuenta que sus cultivos aumentan la rentabilidad al disminuir los costos de producción. Bueno, otra parte que hay que tener en cuenta son los costos de producción. En los costos de producción tendríamos a hablar de la parte de costos de aplicaciones, en donde manejando programas de aplicaciones de control o de prevención para las plagas y las enfermedades, especialmente el tris, que es uno de los más importantes en este cultivo, nos encontramos de que a causa de que este va cogiendo tanta resistencia, tenemos que aumentar los controles de esta plaga, llegando hasta tener dos o más aplicaciones semanal. Aparte de que son muy agresivos o son de una etiqueta muy alta, también son productos que son muy costosos. Entonces, en comparación a los productos agrobiológicos, nos encontramos que esos productos agroecológicos son competitivos en cuanto a compararlos con los agroquímicos, de pronto pudiendo decir hasta que son más económicos. Y, como lo decía anteriormente, favorecen a que la plaga se vuelva más noble, eso causa de que tengamos que entrar al cultivo a hacer un control más esporádicamente y, más bien, iniciamos a manejar la plaga en un programa preventivo, no ya un programa curativo, que es lo que nos haría tener los costos más altos del cultivo. En esos cultivos, pues nosotros trabajamos para tener una utilidad y prácticamente los resultados del cultivo serían tener una producción de excelente calidad a un costo muy bajo. Entonces, eso es lo que estamos buscando ahorita aquí en esta finca y lo hemos venido incursionando y hasta el momento nos ha funcionado muy bien. Los productos agrobiológicos se perfilan, y de hecho lo están logrando, en la solución más sostenible en el control de plagas y enfermedades, ya que sus mecanismos de acción son naturales y no crean resistencia de los patógenos. Soy productor de maracuyá y estoy comprometido con la agricultura limpia.